Sí, 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 sí. Esa ilusión de que crees que te va a tocar competir, que te aparece una oportunidad, que bueno, que pues por mala suerte para mí hasta la fecha no he tenido muchas, entonces sin que tampoco me gusta que se me asocie con la Copa porque está claro que cuando vine a Huesca no era mi objetivo, yo quiero jugar el mayor número de partidos posibles, pero bueno, sí, las oportunidades llegan cuando llegan y con ganas de aprovecharlo, como tú dices, si el míster me da la oportunidad, pues de que se me vea y que se me vea que estoy preparado para el momento en el que haga falta, claro. Sí, 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 sí. Quizá la temporada pasada tuve alguna posibilidad más de entrar, pero bueno, la realidad es que ahora el equipo anda bien, recibe pocos goles y uno sabe y tiene que ser consciente cuando le toca esperar, ¿no? Y al final lo que queremos y lo que yo dije el día que me presentaron en el Huesca es lo mejor para el equipo. Entonces, mientras el equipo vaya bien, todos debemos estar contentos, apretar, porque creo que parte de mi trabajo, como lo es el de Andrés, es mejorarnos mutuamente y bueno, mientras el equipo vaya bien, pues seguir entrenando y esperando, como tú dices, la posibilidad. ¿Y cómo ves con el equipo? Yo creo que es un equipo muy reconocible, que es al final lo que yo creo que quiere la gente y la afición del Huesca, ¿no? Un equipo que tiene una identidad, que es muy duro, que es muy difícil de doblegar y que se ve que el grupo está unido en, yo creo que la celebración de los goles, en cómo preparamos los partidos y todo y yo creo que la gente de algún modo ha llegado a conectar con eso, ¿no? Un equipo fuerte que, como el míster ha recalcado en alguna rueda de prensa, está intentando ampliar sus recursos ofensivos, pero defensivamente muy difícil de batir y yo creo que ese carácter y ese alma, que al final es global para todos, para todos los del equipo, pues creo que es lo que ha hecho que la gente conecte y yo creo que nos sentimos muy identificados con esa idea, ¿no? Esta ronda yo ya la he jugado varias veces, la jugué con el Elche, el año del Atlético en el Cornellá, también el año pasado en Callón y bueno, es un partido donde no hay que especular, no hay que dejar margen, ellos tienen sus opciones, por supuesto, que es el jugar en su casa, con su gente, en un partido donde si tú dejas se igualan las fuerzas rápido, entonces, como te digo, por lo menos igualan la ilusión que tienen ellos, que seguro que es máxima y a partir de ahí mostrar lo que te digo, lo que es el equipo, ese carácter que independientemente de quién juegue, pues se debe ver y no dejar que esa ilusión o esas ganas que tienen ellos, pues pueda decantar el partido, ¿no? Hombre, yo me siento partícipe del equipo, para todo, es decir, cuando el equipo lo hace bien, cuando el equipo lo hace mal, yo me siento partícipe, me siento uno más, porque mi motivación diaria es demostrar en los entrenamientos que yo tengo un nivel para estar aquí, para estar en esta categoría y para jugar en el Huesca y en segunda división y, por supuesto, cuando las cosas van mal me siento el más partícipe del equipo y cuando las cosas van bien me siento igual de partícipe que el Mar Mateo lo todavía que metió gol, que Andrés el día que hace una parada que vale la victoria, pues yo me siento igual de partícipe, por supuesto. ¿Has hablado de quién ha pasado al final? Hombre, por supuesto que es una decisión que es difícil de aceptar, pero bueno, yo sé que en aquel momento Chisco recalcó mi papel en rueda de prensa y eso, yo al final el fútbol no va de merecer ni nada por el estilo, yo me fui tranquilo con mi conciencia en el sentido de haber hecho todo mi trabajo de la manera en la que creo que debo hacerlo y si el entrenador no vio la oportunidad o la posibilidad de ponerme, al final es decisión suya, obviamente no te voy a mentir, no es una decisión fácil de aceptar porque estás esperando todo el año y se abre la posibilidad y esperas que sea tu momento, pero bueno, agua pasada, está digerido ya y a preparar esta temporada que por suerte va mejor y estamos todos con más ilusión. Sí, yo a través de las redes sociales y eso me hacen llegar mucho su cariño, también después de los calentamientos y eso y yo les estoy muy agradecido porque al final es un trabajo que quizá, bueno, se mantiene un poco más en la sombra y eso y que la gente y la gente del Huesca lo valore, pues para mí es muy agradable. Es verdad que yo, el día que me presentaron ya lo dije, que mi objetivo era jugar partidos, por supuesto, pero que ante todo era un jugador de equipo y que yo lo que quiero es lo mejor para el equipo, entonces eso para mí forma parte de mi trabajo y me lo tomo muy en serio y quiero hacerlo lo mejor posible porque creo que es una máxima común en los equipos donde he estado y se han logrado los objetivos, en el Elche, en el Atlético Campeón de Liga y creo que este año nos está ayudando a todos a sumar y quizá es algo que, no por mi parte ni por ningún compañero en concreto, pero el año pasado nos faltaba y este año nos está dando mucho. Al final la Copa es una competición distinta y yo creo que tiene un atractivo especial y esos campos con esa esencia de fútbol modesto que también es distinto y es agradable. Entonces, como te digo, afrontarlo con la máxima seriedad posible e intentar pasar el mayor número de rondas posible, que es bonito que vengan equipos chulos aquí al Alcoraz y ver partidos bonitos también da gusto. Como te he dicho, al final las oportunidades no se eligen, llegan cuando llegan y yo lo que quiero es que se me vea preparado. Al final somos profesionales de estos, no hay un extra de presión, no hay un extra de agobio tampoco, es jugar un partido para el que te estás preparando y lo haces con ilusión, por lo que tú dices, porque es tiempo ya el que hace que no juego y pues con ganas hacerlo lo mejor posible y a ver si podemos pasar varias rondas, que lo que te digo, que venga un rival bonito aquí y que se vea bien. Y bueno, pues primero la primera, por supuesto, que es difícil y ellos tendrán sus armas y sus ganas y hacerlo lo mejor posible y demostrar al entrenador que cuando llegue el momento estaré preparado, claro. Yo me veo bien y me veo al nivel, por supuesto, del equipo, del grupo, ya te digo que para mí eso es algo muy importante, forma parte de mis objetivos a corto plazo, tampoco te puedes marcar mientras no estás jugando el hacer lo mejor o peor, pero sentirte al nivel del equipo y ahí me siento bien. Es verdad que luego un portero necesita la competición para verse en el área, en la portería y eso, pero bueno, hasta ahora cuando me ha tocado competir, aunque sea después de largos periodos de estar sin jugar, he rendido y pues en ese sentido estoy tranquilo y tengo la ilusión de hacerlo bien.